Sol de América Yo he confiado en ti, todo este tiempo y para que Nunca te falle mi amor, no puedes reclamar Yo he confiado en ti, todo este tiempo y para que Nunca te falle mi amor, no puedes reclamar Quiero marcharme muy lejos, quiero llorar mi amor A quien yo ya le importo, si nuestro amor se marchitó Yo he confiado en ti, todo este tiempo y para que Nunca te falle mi amor, no puedes reclamar Yo he confiado en ti, todo este tiempo y para que Nunca te falle mi amor, no puedes reclamar Quiero marcharme muy lejos, quiero llorar mi amor A quien yo ya le importo, si nuestro amor se marchitó Quiero marcharme muy lejos, quiero llorar mi amor A quien yo ya le importo, si nuestro amor se marchitó Lo sol es, si No puedes reclamar, no puedes reclamar, no puedes reclamar Así que no te digas, te lo rivesse craftete